Me llamo Vitamina No quiero medicina Dun, 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 dun I'm looking for the one, for the bum, bum Diamonds are fun My voice make me dream and they make me wanna plumb Plumb, 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 plumb What the fun, plumb Never enter the run, plumb, plumb Plumb for the sweet, plumb Me llamo Vitamina Lina, 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 lina Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Juega la noche, cierre la cortina Me llamo Vitamina Lina, lina, lina Y cuando tú querés Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Otra vez Me llamo Vitamina No quiero medicina Juega la noche, cierre la cortina Flumb, flumb Flumb, flumb, flumb Boy you're savage, we need to get a room You are the one You make me drip and you make me wanna come Flumb, flumb, flumb What the fun, flumb Never enter, never run, 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 run For the sweet, plumb Me llamo Vitamina Y mi adrenalina Juega la noche, cierre la cortina No quiero medicina Porque mi adrenalina Juega la noche, cierre la cortina Me llamo Vitamina Lina, lina, lina Y cuando tú querés Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Otra vez Me llamo Vitamina No quiero medicina Juega la noche, cierre la cortina Me llamo Vitamina No quiero medicina Juega la noche, cierre la cortina Me llamo Vitamina Lina, 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 lina Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Juega la noche, cierre la cortina Me llamo Vitamina Lina, lina, lina Y cuando tú querés Soy tu adrenalina Lina, 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 lina Otra vez Me llamo Vitamina No quiero medicina Juega la noche, cierre la cortina Me llamo Vitamina No quiero medicina ComunQUIVA!!! Neguimo Vitamina Gracias por ver el video.